Vamos a resolver este usando primero, encontrando el mínimo común múltiplo en los denominadores. Para restar fracciones o para sumar fracciones, mis denominadores siempre tienen que ser iguales. Entonces primero yo tengo que conseguir una forma en que mis dos números sean del mismo denominador. Eso lo voy a hacer usando el mínimo común múltiplo. Y para eso voy a hacer la tabla del 12 y la tabla del 6 hasta que encuentre un número que los dos tengan en común. Entonces en este lado voy a hacer las dos tablas. Voy a hacer la tabla del 6 y voy a hacer la tabla del 12. Y voy a ir simultáneamente hasta que encuentre un número que los dos tengan en común. Entonces 6 por 1 es 6, 12 por 1 es 12. 6 por 2 es 12. Entonces, si notas, los dos comparten el número 12. ¿Qué significa esto? Que 11 doceavos no lo voy a cambiar porque ya tiene 12 en el denominador. Entonces 11 doceavos se va a quedar como 11 doceavos. No lo voy a tener que cambiar. El único que voy a tener que cambiar es 5 sextos. Entonces voy a agarrar y voy a decir 5 sextos va a ser igual a cuánto. Primero voy a resolver 5 sextos yo quiero multiplicarlo para cambiarlo a doceavos. Pero para cambiarlo a doceavos yo tengo que multiplicar esta fracción por un entero porque yo no quiero que mi fracción cambie. Y yo sé que cualquier número por 1 va a ser siempre la misma fracción. Entonces para poder crear esto tengo que tener una fracción equivalente. Entonces voy 6, ¿por qué número me da doce? Pues yo vi 6 por 1, 6 por 2 me dio doce. Entonces voy a poner 2 en el denominador. Y si hay 2 en el denominador, tiene que ser 2 en el numerador. Y 5 por 2 me da 10. Entonces ya sé que 5 sextos es equivalente a 10 doceavos. Ahora que las dos fracciones tienen el mismo denominador ya puedo resolver. Sería 11 doceavos menos 6 multiplicado por 2, ¿por qué 2? ¿Por qué 2? Porque 6 por 2 es 2. Entonces ahora que ya tengo los dos con el mismo denominador simplemente resto. 11 doceavos menos 10 doceavos me da 1 doceavo. Muchas gracias.